El municipio de Empalme celebra las coloridas fiestas de las flores, un evento donde presentan actividades culturales y bailes populares, al cual las familias empalmenses acuden a disfrutar de una tarde alegre. Este fin de semana las actividades estarán centradas en el recorrido de la reina de las flores, Alma Marisa Rincón, carros alegóricos y comparsas, así lo explicó el director del DIF Empalme, Paul Ramos. Tenemos lo que es ya el paseo, el paseo con lo que es la corte ya, lo que es la reina, nos vienen a acompañar carros alegóricos de Cobach, Guaymas, Empalme, aquí vienen algunas instituciones a apoyarnos con carros alegóricos y comparsas, tenemos una convocatoria muy amplia para el día viernes por la tarde, va a haber eventos culturales ahí en la Plaza Independencia y el día sábado pues tenemos el mismo recorrido, el mismo paseo para toda la ciudadanía empalmense que nos acompañe, ese día va a ser un paseo muy bonito, un paseo muy colorido de la fiesta de las flores 2013 para culminar en la Plaza Independencia y tener lo que es la premiación a la mejor comparsa que vamos a tener en nuestra participación. Vamos a tener lo que es eventos culturales en la Plaza Independencia, tenemos eventos culturales, es el paseo tradicional que se hace, obviamente hoy con carros alegóricos y acompañado de las comparsas. El DIF estará ofreciendo el servicio de sanitarios y áreas de estacionamiento en la zona de bailes y lo recaudado será destinado a los programas sociales que el organismo realiza a beneficio de los empalmenses. Si tenemos algunos beneficios ahí, obviamente lo que es estacionamiento y área de baños es para nosotros, es para el beneficio del DIF, obviamente para seguir trabajando y apoyando la ciudadanía a las personas que más lo necesitan de nuestro empalme. Alex Jiménez en la cámara para Radio Visa TV, Carmen Ruiz.